El actual goleador de la América, Cristian Martínez Borja, será la principal novedad que tendrá el once inicial del equipo escarlata para el Clásico de este domingo por liga ante el Cali. Si tengamos técnicos es diferente, el Cali y los jugadores se motivan diferente para ese tipo de partidos, pero como lo digo, es un partido importante donde todos estamos conscientes de la responsabilidad que tenemos y esperamos que el día domingo salgamos vitoriosos de ese partido. Efraín Cortés, zaguero central con pasada en el Cali campeón de Copa y astilla esencial en el ascenso de América, se jugará un partido más especial de lo esperado en Palma Seca. Sí, yo creo que va a ser lindo, es un clásico, es un partido aparte independientemente con lo que vengan los dos equipos, pero bueno, nosotros vamos a ir a buscar el partido, desde el primer minuto también vamos a proponer, vamos a salir a tratar de marcar unos goles que nos den la diferencia. Independientemente de la salida de Yepes y el regreso de Cárdenas como de Té del Cali, el estratega tolimense Torres conoce cómo se juegan los clásicos y de la necesidad que tienen ambos equipos de ganar. Bueno, no, 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 no sé, yo espero un tal complicado y difícil, un Cali que nos quiere ganar, como tal tenemos que para nosotros, nosotros también queremos ganar, así de que indistintamente quién dirija, si es Yepes o no sé, el nuevo técnico, creo que es Cárdenas, que es un gran técnico de mucho estudio, no va a ser fácil, así de que esperemos hacer las cosas bien. América formaría con el arquero Bejarano, Angulo, Erner, Cortés y Vélez en zona defensiva, Zapata, Mosquera, Brian Angulo y Lucumí en la mitad del campo y en punta el artillero Cristian Martínez Borja y Yorla Ismena.